En general, que todo tenga un lugar pensado para la seguridad de los niños. Ok, este, ¿en la instancia cuentan con las medidas de seguridad en cualquier situación? ¿O qué hacen para que los niños, este, salgan rápido? Pues sí, tenemos acceso rápido, adelante y atrás de las instalaciones. Una o dos veces por semana hacemos un simulacro. Les enseñamos a los niños a formarse, a salir de forma ordenada, y sin alarmarlos, y de forma divertida. Si, por ejemplo, en forma divertida, pues, nos salimos, este, por ejemplo, jugando con los niños, para que, en fin, pues, no tengan miedo en ese momento, para que ellos tengan un poquito de valor para salir igual con todos, por ejemplo. Medimos el tiempo para que sea lo más rápido. Y posible, las educadoras se aseguran de que todo esté fuera, y a los bebés se los llevan a un lugar más seguro. Bueno, sería todo, muchas gracias. Esperamos que nos pueda tener más dudas posteriormente. Muy bien, gracias a ustedes, estamos a los órdenes. Gracias.